Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de ajedrez globalizado para continuar con el ciclo de partidas para recordar a jugadores uruguayos. Esta vez le toca el turno a el maestro FIDE José Bademian Orchanian, uno de los jugadores que marcó historia en el ajedrez del Uruguay. Estamos próximo a que se cumplan siete años de su muerte precisamente. Falleció en agosto de 2013, un 25 de agosto, fecha patria aquí en Uruguay. Había nacido en Lyon, Francia en 1927 y bueno, cuando era adolescente su familia se trasladó a nuestro país adoptando la nacionalidad uruguaya. Precisamente el maestro FIDE José Bademian Orchanian defendió a Uruguay en varias Olimpíadas, también lo hizo a nivel internacional en numerosos torneos y precisamente en uno de ellos, en 1991, disputó el Open de Mar del Plata, un torneo tradicional, un abierto tradicional que se disputa habitualmente en la República Argentina. Allí enfrentó al que era por aquel entonces el maestro FIDE. Hoy es maestro internacional, nos referimos a Jorge Rosito, quien es una de las figuras, por ejemplo, destacadas del sitio web ajedrez latino, conjuntamente con el múltiple campeón argentino Diego Flores, gran maestro, y el gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez, conforman ese trío que se encargan de, bueno, este sitio web ajedrez latino, que tiene una gran preponderancia por estos días, no solo en la República Argentina, sino a nivel internacional. Bueno, Rosito en ese momento era maestro FIDE, tenía un hilo de 2.330 y Bademian en el año 91 tenía 2.285 de hilo FIDE. Se enfrentaban en ese torneo con Blanca Rosito, que planteó un peón rey, y con negras el uruguayo Bademian, quien opta por la defensa escandinava, que la practicaba asiduamente en torneos, tanto aquí en otro país, como a nivel internacional. La apertura se maneja por carriles normales de esta línea, en donde las negras, bueno, optan por recuperar el peón con el caballo y no con la dama, que es habitual precisamente en la defensa escandinava o en una de sus principales líneas. Y aquí, en esta posición, más allá, bueno, del C4 que va a ser, en este caso, Rosito, que es la línea principal. El blanco tiene otras opciones, seguramente, que también tienen su importancia. Pero bueno, C4 es la principal y la que le da al blanco una, digamos, preponderancia en el centro y, por lo general, el jugador de blancas que se enfrenta a una escandinava opta por ese C4. La otra opción puede ser caballo F3, a lo que el negro habitualmente en la línea principal también se fiancheta y juega, bueno, G6. Puede venir una línea de este tenor con una igualdad en la apertura. La otra opción de las blancas es el C4, lo que el negro también tiene varias opciones. Una de ellas puede ser esta, de caballo C6, para después ir a B6. El blanco sostiene el centro y llegamos a una línea en donde las negras pueden luchar directamente por el centro. Tienen una posición abierta con dinamismo en sus piezas. En este caso C4 es la opción de Rosito, caballo B6, la línea principal también. La otra opción puede ser caballo F6, a lo que vendría una secuencia de jugadas similar a esta. En donde, bueno, de alguna manera, el blanco, como les decía, tiene una leve ventaja quizás en esta secuencia de juego. Porque, como ustedes ven, una de las problemáticas que tiene el negro aquí en este sistema es este alfil que ha quedado, bueno, en la cadena de peones, dentro de la cadena de peones. Y es una de las complicaciones adicionales que el negro se enfrenta para desarrollarlo. Aquí les quiero mostrar algunas jugadas de una partida que se disputó en el año 88 con esta línea precisamente entre Sion y Pérez Prieto en un torneo en España, en Valladolid, en el 88 con una posición en donde las negras aparentemente estarían solucionando su problemática de la apertura con ese alfil de C8. Volvamos a Rosito Bademian, caballo B6, caballo F3, G6, como les decía, la línea principal. Las otras opciones de las negras, en este caso, pueden ser alfil G4 o alfil F5 sacando, como les decía, el alfil de C8 para afuera de la cadena de peones. Pero bueno, en este caso, vamos a ver qué es lo que hace Bademian con ese alfil, pero opta en principio por fianchetarse en el flanco de Rey. Vamos a ir básicamente a lo que fue la apertura, que por líneas generales estamos en un sistema habitual, tanto con blancas como con negras, en este juego escandinavo. Les quiero agregar aquí que la típica ruptura es la que hace Bademian con E5. Aquí hay muchas partidas con esta secuencia en la base de datos, más de 200 partidas, en donde, por ejemplo, el blanco opta por la jugada D5, que tiene su lógica, ¿verdad? D5, a lo que el negro habitualmente entra en esta posibilidad de E4, porque, bueno, habilita lo que es el alfil de G7 por sus casillas negras. Y, por ejemplo, acá en esta partida entre Moen y Ostentad, en un zonal, en Gafdal, en el 85, hay una, bueno, paridad de alguna manera en esta línea que eligieron ambos jugadores. Como les decía, D5 quizás es la más ambiciosa, también existe, obviamente, D por E5, a lo que quizás esto le conviene más al negro, ¿no? Pero se ha jugado también en varias partidas. Por ejemplo, esta que estamos reproduciendo en este momento, correspondió a una jugada en el 2002, en la Liga de San Pablo, entre Luis Gómez y Matsura Everaldo, Everaldo Matsura, el gran maestro. Bueno, en esta ocasión, aquí tenemos una clara ventaja de las piezas negras. Pero, Rosito se decanta por la línea que les decía, que hay más de 200 partidas de E5, que parece la más ambiciosa para las piezas blancas. Caballo E7, aquí es interesante, de todas maneras, E4, pero bueno, octava de Mian por caballo E7. Caballo C3, F5. El negro tiene que, de alguna manera, ganar algún tipo de espacio para lograr encontrar un contrajuego que le dé aspiraciones, bueno, en principio, a no quedar inferior y luchar por el punto, ¿no? Vino al fil C5 y aquí ya tenemos una ventaja blanca. Es decir, el blanco salió bien con preponderancia en el centro, con un alfil de casillas negras muy activo, con un caballo que puede venir a G5, y el negro tiene ciertos problemas en esta posición. Rosito juega muy bien manteniéndose en esta diagonal de A3, F8. E4 tiene que activar el negro su alfil de G7 para que cumpla alguna función en esta diagonal, que ustedes pueden ver acá. Tenemos un caballo y es una necesidad de las negras tratar de lograr algún tipo de contrajuego. Las blancas siguen mejorando las piezas, su posición, obviamente, aquí es preferible. Están amenazando un caballo E6 con ganancia de calidad. El negro debe terminar su desarrollo rápidamente y salvar algunos inconvenientes como es, obviamente, el de esa casilla E6 y ver cómo frenar este alfil de A3, que también tiene su importancia. Aquí Bademian juega caballo F6 porque, obviamente, en caso de caballo E6 lo capturaría con el fil de C8. La otra posibilidad aquí podía ser caballo E5 porque también, de alguna manera, el negro mira de reojo a la casilla D3, a lo que el blanco tiene la posibilidad de una interesante secuencia que también, de alguna manera, le dejaría en muy buenas condiciones. Aunque también, a pesar de este peón en E7, hay un tipo de contrajuego que tiene las piezas negras que, bueno, seguramente Fiorito evaluó que era favorable para las blancas en el caso que les decía de caballo E5. Pero Bademian opta por caballo F6, que parece, en principio, la más lógica. Vino caballo E6, hay que eliminar a ese caballo. Y el otro problema que afronta el negro aquí, que afronta Bademian, es salir de esa clavada de la diagonal A3, F8. Y una de las opciones, obviamente, era esa torre 8. El blanco acá puede optar por jugar sin damas, ¿no? Es decir, también con una posición en la que parece preferible y con una leve superioridad para las blancas, a pesar de que no están las damas. Así que el negro tiene una torre en séptima, pero la presión que ejerce este caballo en D6 y este alfil en A3 es muy importante para las piezas blancas. De todas maneras, Rosito no opta por cambiar damas y prefiere, en este caso, caballo B5. Una jugada que seguramente no es la mejor en la posición, como les decía. Y quizás era preferible ese cambio de damas, como les decía. Bademian ve la posibilidad acá, juega dama C8, iguala de alguna manera la posición y amenaza a capturar el peón D6, ya que el blanco debe ahora ingeniárselas para tratar de activar sus piezas y buscar algún tipo de compensación. C5 es la jugada, en este caso, lógica para intentar defender ese peón de E6. Decir que ahora no se podría capturar el peón ya, porque vieron caballo C7 con ganancia de calidad. Y la otra posibilidad aquí es la que juega precisamente Bademian, que es caballo C6, a lo que el blanco, bueno, en principio, llegaría justo a tiempo para defender el peón D6, con, por ejemplo, el C4. Pero las negras tienen un A6 que indudablemente molesta y aquí, bueno, estarían de alguna manera solucionando ese inconveniente y ese peón va a sufrir mucho y seguramente va a caer. Pero Fiorito hace una jugada dudosa, era preferible ese alfice C4 con una actividad mayor de piezas que la que hace en realidad, que es D4. A lo que responde Bademian, el rey H8, vino la jugada que quizás era mejor previamente y Bademian toma la iniciativa y comienza a mejorar su posición y ya aquí queda con una mejor posición porque tiene algunos golpecitos tácticos que ustedes van a ver ahora que le hace quedar de un momento a otro mejor. Vino caballo C3, aquí les cuento que la respuesta ideal del negro ya en este momento era B5. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver, en caso de la jugada forzada C por B6, bueno, habría una amenaza de un doble ahí en B5, la dama se debería ir, vendría así B5, el alfil quedaría por ahí en el centro defendiendo, el negro capturaría y como ustedes pueden ver, aquí tendríamos una ventaja negra con un peón en E6 que va a caer, con un alfil muy activo en G7 y un atraso en desarrollo de las torres blancas, por ejemplo. Bueno, vino caballo C3 y Badmian no ve o quizás en ese momento pensó que no era el adecuado para ese B5 o no la evaluó de forma exacta quizás y opta por caballo D4 que tiene obviamente la intención de capturar en E6 y ahora sí tendría un B5 quizás más más fuerte vino torre AD1 hay que movilizar las torres de alguna manera porque el peón ese va a caer caballo por E6 ganan finalmente el peón las negras se activa la torre blanca que aún no se había movido y ahora sí Badmian hace la jugada que hacíamos mención en ese B5 entrando en un en un camino forzado ¿no? porque aquí este Fiorito no tiene más remedio que capturar el peón al paso vino D3 B3 B5 el elfil queda amenazando la torre de H8 se lo elimina y viene caballo D4 también aquí ya el negro pero más allá de ese peón de ventaja tiene una mejor distribución de sus piezas e indudablemente queda queda en una posición más que interesante otra posibilidad aquí en vez de de caballo D4 era por ejemplo D7 tratando bueno de movilizar la otra torre en centro ¿no? a lo que bueno puede jugar aquí el el blanco caballo D3 caballo F4 con algunos chistes tácticos ahí que estarían dándole en este caso una ventaja a a las negras bueno vino caballo D4 y quizás aquí en este momento cuando Bademian amenaza la dama blanca en B3 viene o se desencadena el último la última imprecisión el último mini error de Fiorito porque bueno el dama G3 no es no es correcto porque hay una jugada muy precisa de maestro Fide uruguayo Bademian que es dama B7 la jugada que seguramente omitió en ese momento maestro Fide Jorge Rosito hoy maestro internacional porque bueno se está amenazando el caballo y además se amenaza en cerrar el alfil de A3 con un B4 este con obviamente una una ventaja ganadora para para las negras porque bueno en caso por ejemplo de caballo C7 puede venir alfil E5 y este aquí tenemos una ganancia de la dama con un descubierto como les decía Bademian B obviamente esta posibilidad la otra aquí que seguramente era la adecuada aunque también el negro queda en posición preferible era eliminar el caballo de D4 entregando la calidad con también una una secuencia en donde si bien se se recupera el negro tiene un juego preferible aunque este debería luchar bastante bastante como para quedarse con el punto porque el blanco de alguna manera puede tener algún tipo de contrajuego con estas piezas que quedan aún en el tablero el error definitivo entonces dama G3 dama B7 con esas amenazas que les comentaba caballo F4 vino la ganancia del material como les decía torre C1 juega Fiorito bueno después de un cambio de torres y dama H4 con esa amenaza del peón de G6 juega aquí Bademian muy bien evitando todos los lances que le quedan al blanco rey G8 porque bueno les cuento que aquí si por ejemplo capturamos el alfil el blanco tiene caballo por G6 y estaría de alguna manera este bueno logrando alguna compensación por esa por esa pieza de todas maneras lo evita Bademian con rey G8 y ahora sí este Fiorito no tiene más remedio que entregar la pieza y opta por abandonar en este abierto de mar de plata muy muy típico por estos lares este torneo internacional en la república argentina esto fue en el año 91 como les decía entre Rosito y el uruguayo Bademian bueno si les gustó el video los invito a que nos den un like que se suscriban a nuestro canal para continuar presentándoles partidas en este caso del ajedrez uruguayo pero también obviamente partidas de otros ajedrecistas y de la actualidad en general con algunas entrevistas que estamos preparando para próximas entregas ha sido un gusto que pasen bien que pasen bien y de la actualidad